Carlos Socorro, entrenador del Panadería Pulido, una victoria contundente. ¿Qué opinión te merece el encuentro? Bueno, salimos enchufados, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que venía en zona peligrosa, que no venía en su mejor momento y salimos fuertes. Desde el principio tuvimos la suerte de marcar pronto dos goles y ya el partido se decantó. Felicitar a los chicos por cómo salieron de intenso en la primera parte y el partido se quedó decantado muy pronto. ¿Es este el equipo que quieres? Bueno, cuando ganas 7-0, ¿qué vas a decir? Pero bueno, me quedo con el trabajo de los chicos, sabíamos que al principio no iba a ser fácil, porque bueno, en la Codetti te iba a poner las cosas difíciles, pero salieron intensos. Lo habíamos hablado durante el día anterior que había que salir intenso ante un equipo que lo estaba pasando mal y así lo hemos hecho, tuvimos la suerte de marcar y pudimos haber hecho alguno más. Pero bueno, la portería 0, marca 7. Felicitar a los chicos que son los que hacen el trabajo. Suerte.